¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja que haga frío para empezar a buscar Y quiero cambiar, quiero cambiarte el oficio Quiero ser yo el que predica y tú el que cantes Estoy muy feliz en mi segunda visita Y felicito a todos por este gran amor que brindan También lloré la primera y la segunda Y estoy agradecido y comunicándole esto a mi familia en México Que también te quieren mucho en México Así que felicidades, de verdad No se olviden nunca de orar por Cristian, de verdad, nunca A veces uno ve los artistas muy lejanos Me dicen que si todavía canto Sí Qué malos son conmigo Todavía no te dijeron, mi abuelita te escuchaba, no te dicen eso todavía Decir, saludo para ti y tu abuela Y yo crecí contigo y le digo, de verdad Todavía aguanto, ¿no? No, aparte tienes una carrera exitosa Dios te ha bendecido, te ha dado favor Te estuve viniendo en las entrevistas Y coincidíamos en algo con Julián De que eres, lo que se llama en Argentina Un gran remador de entrevistas Te preguntan lo que te pregunta A él le puede preguntar lo que sea Cristian nunca dice, yo no hablo de mi vida privada Habla de todo Habla de todo Digo todo De todo Por eso quiero predicar Gracias Gracias Gracias.